Ni, 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 ni Vengan todos que les voy a enseñar la palabra indicada para no pelear Ella te frena cuando quieres hacer algo que al otro le puede doler Vengan todos que les voy a enseñar la palabra indicada para no pelear Ella te enfrenta cuando quieres hacer algo que al otro le puede doler Scruchiti Grappiti Flopitila Scruchiti Grappiti Flopitila Scruchiti Grappiti Flopitila Vengan todos que les voy a enseñar la palabra indicada para no pelear Ella te enfrenta cuando quieres hacer algo que al otro le puede doler Vengan todos que les voy a enseñar la palabra indicada para no pelear Ella te enfrenta cuando quieres hacer algo que al otro le puede doler Scruchiti Grappiti Flopitila 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 Ornitocracia y sus tres hermanos viven con mamá y papá Con la ornitocracia siempre está enojado Él quiere algo extra, él quiere más Ami, 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 Ami Onitocracia no seas así, ay cambia pronto y serás muy feliz, la gracia en la vida está en compartir A mí, a mí, a mí, bonito, gracia, no seas así Ay, cambia pronto y serás muy feliz La gracia en la vida está en compartir Papá les da un dulce, él quiere otro más Mamá les da un beso, ella quiere dos Si miran un cuento, el líder es de él Si sobra un postre, lo quieren comer A mí, a mí, a mí, bonito, gracia, no seas así Ay, cambia pronto y serás muy feliz La gracia en la vida está en compartir A mí, a mí, a mí, bonito, gracia, no seas así Ay, cambia pronto y serás muy feliz La gracia en la vida está en compartir Ornito, gracia, siempre dicen lo bueno le pasa a los demás Que no tengo suerte, que no tengo nada Nada me pasa nunca jamás A mí, a mí, a mí, bonito, gracia, no seas así Ay, cambia pronto y serás muy feliz La gracia en la vida está en compartir A mí, a mí, a mí, a mí, bonito, gracia, no seas así Ay, cambia pronto y serás muy feliz La gracia en la vida está en compartir La gracia en la vida está en compartir A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, bonito, gracia, no seas así Ay, cambia pronto y serás muy feliz La gracia en la vida está en compartir Lávate los dientes Eso quiero mamá Si no te los amas, te dolerán Come una manzana La como mañana Más que zanahorias Que más que la gloria Tómate tu leche La doya, la meche Usa tu pasta ¡No quiero pasta! ¡Niam, niam, niam! ¡Qué ricos estos dientes! ¡Niam, niam, niam! Susos malolientes ¡Niam, niam, niam! ¡Qué ricos estos dientes! ¡Niam, niam, niam! Susos malolientes ¡Niam, niam, niam! Aquí me quedaré Comeré y descansaré Dame la escobilla Que debo limpiar De arriba hacia abajo Los dientes sin cesar Dame la escobilla Que debo limpiar De arriba hacia abajo Los dientes sin cesar Trabuelas no me olvido De cepillar Para estos niños Exterminar ¡Niam, niam, niam! ¡Qué lata estos dientes! ¡Niam, niam, niam! Blancos relucientes ¡Niam, niam, niam! ¡Qué lata estos dientes! ¡Niam, niam, niam! Blancos relucientes ¡Niam, niam, niam! Y aquí yo me iré A otro niño yo buscaré La cartera de nuevo se perdió La cartera de nuevo se perdió La cartera de nuevo se perdió La cartera no está, en el sofá no está, en la repisa no está. La cartera no está, en la repisa no está, la cartera no está, ¿a dónde diablos estará? La cartera ya no está. La cartera no está, en la repisa no está, la cartera no está, en la repisa no está. ¡Gracias! 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 ¡Qué rico es saludar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!